¿Qué tal? Buen día para todos y todas. Bueno, en mi disertación más que nada voy a hacer, en este caso, un reconocimiento y también un repaso del panorama de dónde estábamos hace cinco años y dónde estamos hoy. Voy a poder decir a Hernández Cuyo, voy a estar en este espacio acá arriba, el espacio que fue utilizado para la demagogia política de la senadora Nere de Alonso y entonces Cardenal de Bolio y Papa Francisco para generar una parte que no llegó a generarse con las propuestas alternativas a este equiparación de derechos que fue el patrimonio igualitario. Yo quiero reconocer y asumiendo los votos políticos al doctor Godoy, que fue el único, a mi criterio, personal de los partidos mayoritarios en Salta, con una presencia mayoritaria en esta Cámara, en asumir desde un principio su posicionamiento ideológico de forma pública, algo que no hicieron ni funcionarios ni diputados, o incluso de las fuerzas más progresistas, que se quiere llamar de una amplia de Salta, asumiendo el voto político que para una sociedad que en ese momento se decía tan conservadora que hoy vemos que no lo es tanto, para decir y posicionarse a favor de esta presión de derechos para un colectivo muy grande en todo el país. Para mí ese es un reconocimiento merecido del doctor Godoy. Hace cinco años el gobernador Uruguay rendía una suerte de honor a la senadora Miguel de Alonso por haberse opuesto el patrimonio igualitario, y sin embargo a finales de 2013 el mismo gobernador Uruguay estaba abriendo una mesa donde se presentaba esta desglosanía por la igualdad que es LGBT, que es gay, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, travestis. Ese es un cambio bastante importante e interesante en el poder del cultivo salteño. Yo no me quiero olvidar, y me parece que no está bueno olvidarse, porque si algo ocupó el matrimonio igualitario en la agenda mediática y política fue una mezquindad bastante importante por parte de muchos políticos, a nivel nacional y en los extremos de la provincia, con respecto a los contos políticos que generaba apoyar una supuesta iniciativa que iba contraria a los intereses de la mayoría de los ciudadanos, en este caso de Salta. Salta fue una de las dos provincias que no tuvo representación ciudadana, ninguno de los que estábamos a favor de esta iniciativa, y que era mucha la gente. Y los diputados que votaron en contra fueron José Vilariño, Fernando Yarade, Walter Guaya, Mónica Torre, Beatriz Lávez, Marcelo López Arias y Alfredo López. Y nuestro senador es que tampoco votaron a favor de la ley, o a Carlos Romero porque se aceptó, y a Sonia Escudero y a Agustín Presa en Sina votaron en contra. Me parece muy importante no olvidar la desposicionamiento, ¿no? Porque el voto es guardado a esta idea del voto político que de alguna manera lo marcaba Rodóiño al inicio de esta jornada. Yo quiero destacar que todavía hay temas que tiene que se ha avanzado mucho, es muy importante que el Ejecutivo Provincial, la Consejería de Derechos Humanos, tenga un espacio como lo existe en otras provincias, como en Poca, que tiene creo que son tres, que es la mesa de la diversidad, un espacio de articulación entre organizaciones y el poder ejecutivo, en el que, si bien es una primera instancia, a lo que desde los laboratorios pensamos, demandamos, lo anunciamos en ese espacio, es que se empiecen a desarrollar políticas públicas con contenidos y con iniciativas, que no sean solo variativas, sino que realmente haya iniciativas para trabajar a la infusión de los derechos de la colectiva y diversidad sexual en todas las áreas de gobierno. También destacamos que la municipalidad haya creado un espacio que es la dirección de la diversidad. Yo quiero reconocer, porque durante estos cinco años, y también los años previos a la discusión del matrimonio igualitario, las organizaciones y los espacios que trabajamos por la diversidad, encontramos aliados estratégicos en asesores de funcionarios, en asesores de legisladores, en el Poder Judicial, como jueces, como el doctor Mario Salá, que abrió las puertas en la escuela del Poder Judicial para que podamos llevar las problemáticas a ese espacio considerado tan conservador, a los espacios culturales del gobierno provincial, como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes Contemporáneas, el Casa de la Cultura, que siempre han abierto las puertas, incluso antes de las instituciones, para trabajar el tema de la diversidad sexual y los derechos en sus espacios, aún en contra de lo que en ese momento se establecía desde los puntos más altos con respecto a la temática. También hay ciertos medios de comunicación que siempre han estado presentes abordando la problemática, no desde el sentido de las dos campanas, que siempre se trata de hacer eso, que dice un lado que está en contra, que dice el lado que está a favor, cuando acá no es un planteamiento entre los contras y los favores, sino una ampliación de derechos que va mucho más allá de cuál es la opinión sobre la temática planteada. A la ley de la mujer, de la municipalidad de Salta, las organizaciones y los espacios de diversidad sexual encontramos antes del matrimonio humanitario estos espacios de género, donde también se estaban construyendo las miradas para trabajar en una problemática que todavía es muy importante, que es la violencia de género, pero una realidad estratégica para poder instalar en esos espacios de los organismos públicos y también a la comunidad de artistas y de colectivos de artistas, los audiovisuales, los artistas plásticos, los artistas visuales, de los diferentes espacios de la provincia, que también participaron en las iniciativas que se hicieron para trabajar en favor del colectivo. Para mí es importante reconocer a todos los actores porque son quizás los que lo hicieron sin ningún tipo de interés personal porque no forman parte de la comunidad LGBT, pero sí forman parte de una comunidad que pelea por la igualdad y por la equiparación de derechos. Para ir cerrando, es importante destacar que los dos gobiernos kirchneristas supieron sobreponerse a esta idea del voto político al provocar una ley como la del matrimonio humanitario en medio de una situación mediática encabezada por el ahora Papa de una supuesta guerra santa. Sin embargo, hoy vemos en ese sentido que parece necesario manifestarlo que el gobierno nacional, el primer gobierno de la región en haber promulgado leyes de características no haya intercedido por la comunidad internacional, la comunidad de la empresa internacional, con lo que pasa en Rusia actualmente recibiendo al presidente Uribe sin pedir la intervención con respecto a los derechos humanos de gays, etianas y falentis que están siendo aniquilados y prohibidos en Rusia. Eso es importante en las organizaciones que han demandado al gobierno nacional que pida implicaciones, que intercedan en una temática de derechos humanos. Es importante destacar esto porque también es necesario ver las contradicciones de los gobiernos y también porque es importante que las organizaciones sociales tengamos presencia en las demandas, no solamente en el interior de nuestras comunidades, si estamos muy avanzados con las dos leyes que tenemos en Argentina, sino también pensar en el marco patriota de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Brasil, y que todavía sigue padeciendo el no acceso a la ecuatoria de derechos humanos. Bueno, gracias a la Cámara por habernos escuchado y a todos los espacios que hoy participan en esta mesa. Gracias.